saludos a todos gracias por estar aquí en mi canal en esta oportunidad les traigo una receta super rica y nutritiva un rico chupe de quinoa y a continuación les presento los ingredientes vamos a utilizar un cuarto de quinoa ya lo tenemos ya bien lavado también vamos a utilizar dos unidades de papas amarillas y ahora tenemos lavado vamos a utilizar dos choclos medianos aquí ya lo tenemos cortado también 100 gramos de habas verdes sal al gusto también 100 gramos de alvejas verdes frescas también un cuarto de queso fresco también vamos a utilizar 150 gramos de zapallo también una cucharada de ajo rallado molido también vamos a utilizar dos cucharadas de ají panca molido también una unidad de huevo también media cebolla picada en cuadraditos también una cucharada de orégano seco también un tarrito de leche pequeña y por último aceite vegetal empezamos con la preparación en una olla comenzamos echando un chorro de aceite y esperamos a que caliente por algunos segundos ya caliente el aceite vamos a incorporar la cebolla picada y empezamos a mover y por unos minutos vamos a comenzar a dorar la cebolla siempre moviendo ya pasaron algunos minutos ya está dorada la cebolla ahora incorporamos la cucharada de ajo rallado y comenzamos a mover igualmente y a continuación también vamos a mover por algunos minutos hasta dorar el ajo cuidando que no se queme pasaron algunos minutos y ahora el ajo incorporamos la cucharada de ají panca a continuación también seguimos moviendo para integrar el ají panca y ahora por algunos minutos vamos a dorar el ají panca ya pasaron algunos minutos y hasta ahora el ají panca como ven a continuación vamos a incorporar dos litros de agua bien caliente nosotros ya lo tuvimos ya separado y a continuación incorporamos el cuarto de quinoa que ya se habían lavado y vamos a cocinar la quinoa por 10 minutos ya pasaron los 10 minutos a continuación vamos a agregar nuestro zapallo ya picado también nuestros choclos enseguida incorporamos las habas verdes y también las alberjas verdes a continuación integramos sal al gusto como vemos ahora para ir integrando si le falta un poco de sal le agregan así como yo lo estoy agregando y vamos a dejar cocinar por 15 minutos estas verduras que hemos incorporado ya pasaron 15 minutos ahora incorporamos la papa ya picada y vamos a dejar cocinar la papa por 5 minutos ya pasaron 5 minutos ya están cocidas las verduras que incorporamos primero luego la papa también ya está cocida ahora vamos a incorporar la unidad de huevo y ahora vamos a dejar cocinar por 2 minutos el huevo ya pasaron los 2 minutos a continuación vamos a pasar a apagar el fuego ya apagado el fuego vamos a incorporar nuestra leche del tarro pequeño y enseguida damos movimientos envolventes para que se vaya integrando la leche ya integrado la leche incorporamos nuestro queso ya cortado en cuadraditos y enseguida pasamos a dar también movimientos envolventes para ir integrando el queso y por último vamos a incorporar la cucharada de orégano seco y por último vamos a incorporar la cucharada de orégano seco y a continuación pasamos a integrar y a dar vueltas y lo vamos a dejar reposar un rato y luego emplatar bueno así quedó este riquísimo chupe de quinoa bastante nutritivo espero que ustedes lo preparen en casa se los recomiendo si les gustó esta receta déjenme en los comentarios suscríbanse déjenme un like y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!